En esta ocasión estamos con un nuevo video de Dragon Ball Z Shin Budokai 3, 4 ya no me acuerdo, tiempo sin jugar este, ah es Dragon Ball Z Shin Budokai 4 versión 3 mod y tenemos tiempo sin jugar este juego y pues, pues recuerdan que son de retos, así que yo ofrezco hacer un mini stripper de reto, por si pierdo. Y ojalá eso no pase, verdad, pero bueno, tenemos que hacerlo y pues vamos a escoger a un personaje que creo que nunca lo jugamos en los videos. Vamos a rifarnos con Vegito o con Hit, no, no se. Está entre Vegito, Hit y... Bardock. Ay, no se cual escoger. Es el que caiga. Pues está difícil aunque, técnicamente me gustaría jugar mucho con Vegito, que es un personaje que nunca lo ocupe. Eh, hubo un tiempo en el que desinstalé el juego. Vaya, 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 hay un poco de lag. Transformate, Apu. Oh, superwoman en el combo. Sería super increíble. Sí. Lo vencemos sin que nos haga daño. Estamos a nada, a nada, a nada. No, 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 no. Mátalo, mátalo, mátalo. Sí, 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 sí. No nos tocó ni una vez. Si te gusta otra vez Dragon Ball Z Shimbodukai 4, déjalo aquí abajo en tus comentarios y opina si es que pierdo. ¿Qué te pareció el reto del Mini Stripper? No, 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 no. No me va a vencer este pequeño rata. ¿Qué, qué, 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 qué? Sería patéticamente ridículo si... Eh, ya recuperé mis fuerzas. Este rata caerá como todo Minecraft. Muerte, 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 muerte. Keio. Oh, épico. Y en este mod es algo gracioso ya que Gohan puede transformarse en el Super Saiyan Dios Azul, pero... Pues... Pues cada quien, ¿no? Eh, si el creador del mod lo quiere hacer es porque... Pues porque así es. Lucharemos... Lucharemos... Aprovecha, 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 aprovecha. ¡Boom! ¿Dónde vas, niño rata? ¿Dónde vas, niño rata? ¿Sugunda dosis? ¿Eso fue perfecto o final? El mundo estaba en un caos, pero lo ve, pensé Ya no hay nadie que sufrirá o pueda morir Son los miedos los que nos quieren ver Tienen miedo, aunque sufriré, lo diré Si recordarán que en unos episodios anteriores Perdí contra Goku de Dragon Ball GT Y pues, ojalá que no nos aparezca O si nos aparece, pues, dale su buen merecido Se me está jugando, se me está jugando ¡Búguete si quieres! ¡Levantemos ya las manos y no nos brindamos! Bellito, el guerrero definitivo ¡Curte! ¿Decubrí? Rata ¿Qué te pasa, eh? Madre mía, Willy ¿Pero qué? Este rata no me va a hacer nada ¿Sabes por qué? ¿Por qué eres un rata? Rata, 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 rata No, 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 no ¡Hulken! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Es en mi corazón! ¡Que me dulce! Aunque al límite tú llegues ¡No te desees! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, qué salvada! ¡Y salvada! ¡Dios santo! ¡Madre mía! ¡Aguante! ¡Me llamaba copia! ¿Se recuerdan? ¡Oh, el problema es que tiene las técnicas de Vegeta Y si recordarán, en Vegeta es un buen oponente ¡Porte negra! No hay lugar donde puedas escapar de mi poder, negra ¡Vete y crasteate una vida! Recuerden que si les está gustando el video Por favor, dejen su like Y en los comentarios de qué les pareció el desafío Aunque al límite tú llegues ¡No te desees! Espércate, rata Tengo algo para ti, rata ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Después de rata, rata ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Espasas de rata, rata! ¿Sabes qué? Saca Laura Así como se ve, es hermoso Parece el Super Saiyan azul No hay rata que escape de mi poder No, porque Si a Trunks pequeño nos hizo horrible Esto será peor Tengo que emplearme a fondo, negro Vamos todos juntos a luchar El primero bajo el sol No, vieron No he olvidado las video reacciones de Dora Explorador Adolescente Pienso seguir hacerlas Pero pues serían tres videos seguidos de Dora Explorador Adolescente Así que por eso subiré este video Saca Laura Damos todo Hasta el fondo ¡Niga! ¡Fuck, niga! Incrementa tu poder, bellito ¿Es mi imaginación? ¡Se está buggeando! ¡Se está buggeando! ¡Oh, ya no! Ya lo sé, rata ¡Nadie escapa de mí! No, porque Hill es el oponente ¡Chit es la nueva ñonga! ¡Ves! Debería dar el primer golpe yo No me gusta perder Momento Windy Windy Vamos a activar el Windy Gear TV Puto, puto Shit, oh shit Oh fuck, oh fuck Oh fuck, oh shit Oh shit Oh fuck, fuck Oh fuck Que me no me guste Momento Windy Oh shit, oh shit, oh fuck Oh fuck ¿Qué te pareció eso? Jito, mamajito Papajito Tivo Laura y tú no haces nada Rata Ah, rata Igual no hay nada Oh, miren cómo está mi bellito Parece un super saiyan azul Tengo un lado, matémoslo, matémoslo Oh 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 Rata De dos patas No, no, no Contra esta rata perdimos la última vez Rata, 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 rata Es una de las razones por las que odio Dragon Ball que te equipa Por la rata de Goku, niño Goku, vete a craftear tu Kamehameha Rata Rata Momento activado Que te cuelga Que te cuelga Rata de los patas Vamos bellito Vamos, vamos, bellito Vamos, vamos, bellito Vamos Oh shit Oh fuck Oh fuck Momento windy Oh shit Oh shit Si este tipo se hubiera transformado en Super Saiyan Cuatro Kamehameha Que ya me hubiera derrotado hace cinco años Oh shit Oh shit Oh fuck Megana Nadia Megana Shit Madafaka Shit Madafaka Shit Madafaka Faka 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 No, no, no No, no No, no, no Vegeta No Vegeta Tratame bien Tratame bien En este cuerpo estoy yo también Y en este cuerpo estás tú también Vamos a aumentarnos Negra Esquiva esta Ay, se me olvidaba Nos podemos transformar en Super Saiyan Vamos a transformarnos en Super Saiyan Les Les Me escucharon bien Soy japonés Soy chino Mandalin Y no hay nadie que escape de mi poder Nega 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 Oh niga No niga No niga No niga No, 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 no No rompas más Mi pobre Karata No niga No niga No niga Le está bugeando la tecla Se está bugeando la tecla de pelear Se está buscando la tecla, pega Se está buscando la tecla mía ¡Pega, pégale! Mierda Ya lo sé Ya lo sé ¿Cómo ahí dice? Ya lo sé Nunca me había pasado eso Se buggeó la tecla Estoy sudando tanto que el táctil Está fallando Es que me pongo nervioso y pues No sé lo que hago y pues Vegito No te enojes conmigo Él es un super saiyan azul Y tú eres un super saiyan normal Es obvio Si Vegito tuviera transformación de Super saiyan azul Créeme que lo hubiera derrotado Hace cinco años ¡Pero yo sí cumplo! Bueno Pues por idiota perdida Así que es mi turno de pagar Música sensual Hold up Yeah Swirl Oh yeah Yes Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Hold up Yeah Hold up ¡Suscríbete al canal!